Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, con ustedes María Camila, con nosotros. Hola Sergio, encantada de estar acá, el día de hoy tenemos una invitada con mucho estilo, ella es Janine, presentadora y astróloga. Janine, bienvenida. Hola, hola Camila. Janine Faria. Sergio, hola. Hola Janine. Qué maravilla estar acá con todos ustedes. Claro que sí. Bueno, Janine ya la conoce todo el país, pues ha estado mucho tiempo al frente de diferentes programas, diferentes espacios, toda una vida en la mañana. ¿Cuántos años en Muy Buenos Días? Muy Buenos Días, 17 años. 17 años dándole... Acompañando a todos los colombianos todas las madrugadas con Jota en Paz Descanse, con todo el equipo, una experiencia muy especial. Me quedaron amigos increíbles como por ejemplo Sergio, un gran amigo. Janine, yo quiero saber, ¿en qué momento decidiste meterte con eso de la astrología y la espiritualidad? Bueno, si te soy sincera, desde que nací, porque vengo de una casta de madre, abuela y bisabuela, que eran astrólogas, videntes, entonces no tuve como esa opción de escoger si realmente yo quería o no quería estar en esto. Lo que sucede es que cuando tenía entre 3 y 5 años siempre tenía la tendencia a ver muchas cosas y ellas para ayudarme me enseñaron a canalizar. Luego de 11 a 12 años decido aprender a leer el tarot. A los 15 comienzo a estudiar astrología, pero a la edad de 23 años digo firmemente que quiero seguir en este medio, en este tipo de trabajos, intenté ser modelo, ser mis, pero siempre me llevaba al mismo camino que era la astrología y toda la parte de la nueva era. Y desde los 23 años empecé a trabajar con todas las personas y decir, bueno, vamos a ayudar y vamos a motivar y vamos a ser alguien para que los demás puedan realizar sus sueños. Janine, ¿qué es lo que más pregunta la gente? Porque la gente pregunta sobre el amor o sobre el desamor o sobre el trabajo, ¿qué? Puede existir lo que sea, se puede estar cayendo el mundo, podemos estar pasando las peores crisis del mundo, pero todo el mundo dice amor. Amor. Si yo no tengo dinero lo consigo, si no tengo algo lo logro, pero lo que deseo es el amor. Eso es lo que más la gente pide. Para ti, ¿cuál es la protección energética más básica, pero que es como indispensable? Bueno, en este nuevo tiempo de aprendizaje yo siento que la protección número uno que debemos tener es la fe en Dios, la parte espiritual, nuestra parte espiritual, sea cual sea, debe ser infalible. Y lo mejor es tener un pensamiento totalmente activo para que todas esas cosas negativas no te puedan llegar a tu vida. ¿Qué piensas en este momento de vivir en Medellín? Ha cambiado la vida, ¿no? Me cambió la vida, me cambió la vida. De hecho, hace siete años yo hablo en RCN y digo que me quiero venir a vivir a Medellín. Me dijeron que si yo estaba totalmente loca, que cómo iba a dejar Bogotá. Luego, en el 2018, le digo a Jota, no puedo más. Mi sueño es vivir en Medellín. Quiero vivir en Medellín. Renuncio a RCN y bueno, aquí estoy. ¿Cómo es tu forma de canalizar las energías? ¿Cómo las canalizo? De una manera muy simple. Cuando estoy con una persona, trato de concentrarme, visualizo mucho el color morado, trabajo con todo lo que tiene que ver con la línea de amatista, violeta, para poder ayudar a canalizar esas energías y ayudar a los demás y que eso no entre en mí. Cuando estamos pensando en que arranca un año, como en esta época en que estamos empezando, ¿qué hay que hacer? Digamos, ¿qué es lo positivo? Lo que pasa es que desde hace 10 años ha cambiado mucho la energía universal y ya no es lo que simplemente nosotros queríamos, sino simplemente como en un orden colectivo hacer muchas cosas para que a cada uno nos vaya bien. Lo que se utilizaba anteriormente era que nos fuera bien en el dinero, el trabajo, el amor, con las cosas, pero ya a nivel energético pasamos a otro nivel. Por ejemplo, comenzamos año con un retrógrado que ya se fue el 3 de febrero, pero necesitamos en este momento trabajar todo lo que es la energía colectiva para que el planeta vaya evolucionando y nos vayamos destrancando de todo este caos que hemos vivido. Janine, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Sigan conectados con toda la programación Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. permanece.